Listo. Ahora sí. Nosotros en algún momento de nuestra historia, como habíamos hablado y habíamos visto en la materia de estudios sociales, habíamos sido colonizados, conquistados y colonizados por los españoles. Muy bien. Entonces, cuando ellos llegaron acá a nuestro país, nos invadieron, destruyeron todo y nos pusieron una nueva cultura. Era la cultura de ellos, no nuestra cultura. Más, sin embargo, nosotros hemos ido rescatando a lo largo de la historia varias tradiciones, varias fiestas que nuestros, que las personas que habitaron primero en estas tierras las practicaban. ¿Sí? Dígame, Damien. ¿Pero fue en la página número noventa y ocho? Noventa y ocho. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicarnos en esta página. El ejercicio número uno. Darío, ¿qué dice el exercise number one? Darío, a la una. Darío, a las dos. Darío, a las tres. Valentina, ¿qué dice el exercise número uno de la página noventa y ocho? Darío, dice, marca la respuesta correcta en cada caso. Le dame más abandito, Valentina, antes de las noticias. ¿Quién fueron los colonizadores de América? ¿Quiénes fueron los colonizadores de América? ¡Los españoles! Aquí tenemos tres opciones. Dice, españoles, árabes, vikingos. Ok. Españoles. Antes de poner una X, antes de poner una X en el cuadrito. Fíjese bien en la iluminatoria de cada uno de los, de los datos. Tanto de los españoles, como los árabes, y como los vikingos. Fíjese, analícenos. ¿No? Matías, ¿cuál de esos tres trajes o de esas tres vestimentas le llama más la atención? ¿Por qué, Matías, la de los vikingos? Porque son trajes. ¿No los había visto? ¿No? Muy bien. Vamos a preguntar a alguien más. Alejita, ¿cuál de esos tres personajes le llama más la atención a usted? ¿El árabe? ¿El árabe? ¿Ya? ¿Por qué, abejita? ¿Por qué le llama la atención el traje de los árabes? ¿Por qué? ¿Visten bonito? ¿Visten bonito? ¿Tienen un turbán de desierto en la cabecita? Brittany, ¿cuál de los tres brásicos le llama la atención? ¿Cuál de los tres señores? ¿Los españoles? ¿Ya? ¿Por qué? La primera vez que los den, ¿ya? Ya no es como que están más elegantes, ¿no? Que los otros dos. Zoe, ¿cuál de los tres le llama la atención? ¿Los? ¿Los españoles? ¿Por qué? ¿No los habían visto nunca? Ya, ya vamos a ver. Ahora sí, por favor. Ponga un visto o una X en el cuadrito donde fue con la pizanjita. ¿Dónde está la pizanjita? Si no, pues trabajamos en un libro con la pizanjita. ¿No? ¿No te olvides? ¿No? No, no es para ti. Búscalo, búscalo. Yo no estoy en el tío. Eso, that's perfect. Ahora sí, este es lo visto en el cuadrito de los personajes que nos invadieron. Ahora sí, a ver. Díganme, claro que sí. A ver. Muy bien. Claro, tiene que poner el visto o una X en cuáles de estos tres señores los conquistaron. ¿Cuáles de estos tres señores los conquistaron? Recuerden que por ahí vino la pinta, la santa. Sí, la santa. La niña, la pinta y la santa María. De las tres carabineras que vinieron a conquistar los comandados por el todo alrededor, Magallanes y, no me acuerdo de lo que sea. ¿Ya? Listo. Oye, ahora. Famerita Coronado, leamos debajo del recuadro de los españoles, ¿quién dice la siguiente pregunta? Famerita Coronado. Famerita Coronado, la una. Famerita Coronado, a las dos. Famerita Coronado, a las... Famerita, no se le escucha, no hay micrófono. Andreita, please, vamos leyendo la segunda pregunta. Sí, sí, yo no tengo aquí el libro. No lo tengo el libro. No lo tengo el libro. Dice, yo solo tengo aquí el libro de matemáticas, el cuaderno de matemáticas y el cuaderno de borrador. Adriana, vamos a prestar los libritos para que se pueda igualar, ¿ya? Pero, ¿cuál es el libro de matemáticas y el cuaderno de matemáticas? Sí, sí. Ya, es que está desde el teléfono, el teléfono no se me tiene que ver la... Ok, vamos con el siguiente. Daniel, leamos, por favor, la siguiente pregunta. Ok, Ticha, escribe una conclusión a la que puedes llegar a partir de las preguntas anteriores. Daniel, ¿dónde dice qué lengua? ¿Qué dijo Ticha? No lo escuché. Daniel, ¿dónde dice qué lengua? Ay, ya, que... ¿Qué lengua introdujeron los colonizadores? Colonizadores. ¿Ya? ¿Qué lengua introdujeron los castellanos? ¿Castellano? ¿Seguro? Sí. ¿Qué ticha introdujeron el castellano? El castellano es patrocinísimo. Es patrocinísimo. ¿Ya? Thank you, Daniel. Joan, por favor, leamos la pregunta. ¿Qué dice el señor Rezú? ¿Qué dice el señor Rezú, Joan? Escriba. ¿Dónde dice escriba? No les escuchaba mucho, pero no, no alcancé. ¿Y qué página es? Joan, página, pero noventa y ocho, sí. ¿Cuál, profe, no la escuché? Noventa y ocho. Nueve y el ocho. Ya, profe. Vamos rapidísimo. A ver. Vamos, vamos, ¿qué va? Escribe la conclusión a la que puedes llegar a partir de las preguntas anteriores. ¿Verdad? Tenemos dos preguntas que nos ha planteado el texto. Primero, ¿quiénes nos conquistaron? El señor. ¿Y qué lengua nos conquistaron? El señor. A partir de esas dos respuestas, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Qué significa una conclusión? Es decir, una reflexión. ¿Qué reflexión nos da el saber que alguien nos conquistó? ¿Y cómo nos conquistaron? Ojo, que una de las maneras de conquistar a otra persona es también haciéndole aprender una nueva lengua y haciendo que se olvide de su lengua materna. Nuestra lengua materna desde el español o castellano ya no es el quito. Esta es otra manera de conquistarnos. ¿A qué reflexión podemos llegar? Tiene dos minutitos para escribir y luego escuchamos sus reflexiones. ¿Qué pregunta no? Otra vez, ¿puede repetirme? Porque Kevin no nos escuchó. A los españoles nos hicieron aprender el carteliano y nos hicieron más ordenados. ¿Sí? ¿Eh? A ver, Nadia, ¿cuál es su conclusión? Sí, pues, cuando nos... Antes de eso no sabíamos, ¿cierto? ¿No sabías? ¿Te accederían? Mucho. Mucho. Pero, ¿cómo se supiera hablar más? ¿No más será? Sí. ¿No hubieran que ir a hablar? ¿No hubieran que ir a hablar? No. No hubieran que ir a hacer. No hubieran que ser. ¿No hubieran que seguir, seguíamos siendo ricos? También, ¿no? De enorme. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habas cuenta? Muy bien esta reflexión. Ahora, vamos a ir a la lectura. Vamos a ir a la lectura. dice para aprender voy a hacer que lea a nuestros amiguitos de Zoom voy a terminar con Zoom dos amiguitos empezamos con Sammy por favor para aprender Sammy está ahí ahí está y ¿qué puedo leer después? Sammy, vamos y luego y luego y luego y luego y luego y luego pero no se le escucha Sammy, salgamos y volvamos a entrar ¿ya? salgamos y volvamos a entrar Pamela a ver, hasta luego para aprender el castellano que hablamos hoy en día vino de España de Castilla lo trajeron los españoles cuando llegaron a América en algunas zonas sumamente pobladas de este continente se fusionó se fusionó con las lenguas indígenas como sucedió en México, Centroamérica Paraguay y en la región andina de Colombia Ecuador, Perú y Bolivia en este encuentro de lenguas se modificaron y se incorporaron palabras como canoa, cacique y hule propias de las lenguas indígenas muchas gracias papelita coronado muy buena lectura lo único que hay que detallar ahí miren como el achachay el arraray el 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 chubo el chubo es el chubo 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 para quitarle al revés sí cari guardi agua ¿cómo es agua en en quichua? yacu agua en quichua es el chubo ¿cómo es el sol en quichua? sí y los los raymis miren raymis es fiesta raymi fiesta fiesta y raymi fiesta y por qué será que nosotros seguimos miren ojo con esa pregunta que le pude hacer ¿por qué será que nosotros seguimos repitiendo estas palabras de quichua si el español es nuestra lengua madre a ver Tiffany ¿por qué será? ¿por qué todavía no es ¿ya? ¿por qué hablamos quichua permítame compartir esta reflexión Tiffany con sus amiguitos en Zoom Tiffany dice con nuestros amiguitos de Zoom que nosotros no nos olvidamos de estas palabras porque son nuestras raíces ¿sí? y es correcto esa satisfacción porque nosotros ¿qué es lo que les escuchamos a nuestros papitos cuando está haciendo frío? y nosotros nos decimos ¿qué frío que hace güey? y nos decimos chachar pasado haciendo frío me voy a poner la cosa o exacto cuando nos llamamos cuando mamita dice no está caliente el café y nosotros tomamos el café y está caliente decimos entonces como dice la lectura muchas palabras de las lenguas originales con las lenguas o el castellano se unieron y nosotros la seguimos replicando ¿sí? en vez de decir bebé dice ay como llora el guagua ¿sí? y guagua es una palabra quichua y ojo en serio y ojo el quichua no tiene la voz es o guagua guarni cari inti inti oya bueno ahí sí tendría coja el solo no uso mucho la vocal o ¿usted se da cuenta de las cinco palabras que mencioné? sol solo una inti no sol inti ya miren si yo digo buenos días altitud 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 buenas tardes altichichi altitud no he usado la vocal o la vocal la vocal o y la vocal e no se usa mucho con tan frecuencia como las otras tres por favor sí buenos días 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 ya voy a averiguar ¿qué les dije los días jueves? ¿qué les dije los días jueves? aquí se dañe ¿qué les dije? ¿qué les dije? aquí se dañe si se dañe si se dañe ya ok seguimos Sammy vamos a ver si ya vale su micrófono vamos donde dice pero en otros casos en otros casos los consideradores se negaron a usar palabras indígenas y nombraron con palabras indisciplina hispánicas a platas y animales propios de América siga profe hispánicas ¿dónde lleva la tilde hispánicas hispánicas en la repita repita otra vez hispánicas lleva en la la tilde siga siga hasta el punto donde dice etcétera a ver un tap aunque los propios de América aunque no siempre correspondieran a las especies especies por ejemplo por ejemplo al jaguar lo llamaron tigre al guajolote pavo al puma león a la anana piña a la agua aguaymanto uvilla al ají guindilla etcétera muy bien miren al ser tan difícil que los españoles pronuncien las palabras quichua ellos dijeron no pues vamos cambiándole de palabra porque eso no podemos pronunciar entonces al puma al jaguar ¿cómo le pusieron? tigre al jaguar el jaguar se parece al tigre pero los tigres parecen gau exacto no son como dice Santi los tigres son un poquito más parecidos a los gatos porque ellos juegan con las latas si ustedes me hacen hablar juegan con las latas ellos también miren hay otra palabrita cuando miren anana escuchen cómo se dice anana anana originalmente entonces nosotros no deberíamos decir piña sino ¿cómo se dice? anana anana para jugar para el día mano ya tiene una palabra con la anana y nadie va a saber si hay el brote es piña pero piña piña en piña anana puede ser ya no me voy a decir nadie me igual ok vamos con yo 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 además de que las ruedas de agua para el inicio de todas las partes y después de la estructura muchísimas gracias muchísimas gracias claro que si por después después miren ¿qué es lo que pasa? después después a ver antes de que se dé la constitución de 2008 miren ustedes lo que pasaba a nuestro país solo lo reconocían como el idioma oficial el español hasta antes de la constitución de 2008 vino Rafael Correa y Alianza país en ese entonces promovió que no solamente el español sea conocido como lengua oficial en nuestro país ciertamente el idioma que se va a aprender y se va a hablar es el español pero también le dieron la oportunidad a las lenguas como el quicho como el suero como el en el el gofán que hablan en el santo domingo no perdón el safiki el safiki es del santo domingo el gofán es del oriente el safiki es la lengua originaria del santo domingo de los de santo domingo de los santo domingo de los santo domingo de los pueblos porque nuestro nuestro país el ecuador es pluricultural y multietnico vamos a ver esas dos palabras pluricultural y multietnico no pluricultural multietnico pluricultural y multietnico entonces vamos a ver después de leamos el exercise number 3 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 utilice bocados entre los personajes si es un bocado tranquilos no hablo de un bocado de pan si hablo de por ejemplo pongo aquí un niño una boba de pan una boba de pan y acá una niña que es un bocado es una nubecita donde el niño va a decir un texto y la niña va a responder ese texto ese es un bocado si ya tengo un bocadita más la cámara para que mis amiguitos son los canales este es un bocado dibujo un niño y una niña y para yo poder escribir el texto aquí dibujo esta forma y esta de acá y esto se llama bocado ya por favor vamos a leer entonces el recuadro de la reina qué dice de violeta es un buen también dice que picoa de cierta manera enriqueció al castellano el castellano no es una lengua el castellano un grasa de las lenguas romances no romanas de las lenguas romances es decir que el castellano también es una mezcladición no es un idioma puro por eso es que todavía tenemos muchas faltas ortográficas todos para escribir ciertas palabras la S con la C la L con la Y nos confundimos cuando uso la H y cuando no uso la H si es muro la H no suena hijo suena la H y dijo no si dijo humo suena con H no para que no se describe con H si no suena pero la regla dice que humo se debe escribir como al inicio pero si no suena pues se quiere un huevo ojo hay ciertas palabras que no cumplen esta regla muy bien huevo pero si huevo suena con la H porque tengo que escribirlo H huevo gato tienen el mismo sonido huevo huevo gato no se puede pensar en esas dos palabras no ¿Por qué escribo con H si no suena ¿Ven? ok entonces el quichua enriqueció varias palabras del castellano entonces ese pequeño texto lo vamos a tratar de representar como un grado ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? hay algo por favor tenemos cuatro minutitos dígame ¿Por qué vamos a acabar el tema? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer la pregunta la pregunta número tres Daniel tal vez podemos usar a un niño y a una niña que estén hablando de la importancia del quichua para el español tal vez no con la quichua y siempre vamos siguiente ejercicio a ver siguiente pregunta le responde las preguntas le vamos ojo aquí solo vamos a leer el recuadro naranja y las otras preguntas las tres preguntas es ahorita ahorita en este momento pero las va a leer usted y si tiene alguna pregunta levantamos la manito para ayudarle a despejar estas inquietudes ¿Ok? empezamos la lectura de los cuadros la constitución del 2008 el artículo 17 dice 14 desarrollar fortalecer desarrollar 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 fortalecer potencial el sistema cultural bilingüe un creyente de calidad de la estimulación temprano de la estimulación con forma de la estructura para el cuidado y preservación de la inteligencia cada vez con en consonancia con naría con su con su metodología de enseñanza y aprendizaje miren lo que nos dice este recuadro de color naranja dice que todo el nivel educativo debería potenciar y fortalecer la educación bilingüe pero no bilingüe en español e inglés sino bilingüe en tal vez español y lichua porque es la nuestra lengua más importante de los pueblos ¿será que nosotros el sistema educativo está adaptado para que usted tal vez aprenda quito en algún momento? ¿seguro está adaptado para que usted aprenda quito? falta muchísimo por trabajar ni siquiera hay una materia en la que usted aprenda quito que sería bonito por lo menos una vez a la semana que nos enseñe otro idioma aparte del español aparte del inglés ojo es a lo que me refiere aparte del español e inglés porque no enseñarnos nuestra lengua materna y se supone que el quito es la lengua que hablaron nuestros antepasados así que vamos a ir con las preguntas leamos despacito nuestra mente y respondemos estas tres preguntas tienen seis minutitos y luego voy a pedir a tres amigos que nos compartan sus reflexiones entiendo que es el tres dos uno ahora tiene que poner siempre el por qué no se olvide si no por qué tal vez por qué tal vez vale no no vale el tal vez es blanco